Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quazes y hoy seguimos aquí con Kawa Vamos a trabajar hoy el tema del rig facial Este va a ser un tema un poco complejo De hecho es muy complejo, probablemente tome dos o incluso hasta tres videos explicándolo Sé que a mí me va a tomar mucho tiempo hacer este proceso Y bueno, voy a intentar hacerlo lo más resumido posible para que no sea tan largo Bueno, primero que nada, hay varias maneras de hacer rig facial Yo lo voy a hacer a partir de una manera que es utilizando formas claves Aquí ya tengo una forma clave pero la voy a eliminar ¿Por qué? Porque es muy importante que la geometría final de mi personaje esté definitiva Es decir, no vaya a cambiar nada después de que yo haya creado la primera forma clave ¿Y qué es lo que pasa? Pues que yo quiero agregar detalles como las encías, los dientes y el cuerpo Y también estos reflejitos de los ojos a la geometría del cuerpo Solo quiero una malla en todo este personaje Entonces voy a tener que unirlo todo Perdón Voy a tener que unirlo todo al cuerpo Ahora sí, oprimo CTRL J Aquí ya está todo unido Muy bien Y ahora sí puedo empezar a crear las formas claves Voy a crear aquí una forma clave Esta de aquí es la base, es la forma original de mi personaje Esa es la forma de donde va a partir Y a partir de esa vamos a crear transformaciones Que mezclándolas nos van a crear gestos y otras formas Que nos van a permitir animar la cara fácilmente Voy a hacer clic en más Y aquí voy a crear una primera forma clave Para demostrarles cómo funciona Simplemente voy a entrar en el modo de edición Y lo voy a transformar Voy a hacer una transformación así aleatoria Que vamos aquí Que se asustó Esto también podría hacerlo en modo de escultura Siempre y cuando este valor que está aquí Este en 1 Y puedo venir acá y modificarlo Hagamos de otra cosa más bien Aquí Listo Vuelvo al modo de objeto Y fíjense ahora esa transformación La puedo controlar con este valor Esto es una forma clave Y es a partir de formas claves Que vamos a hacer el rig facial Voy a quitar esta Y más bien vamos a crearlas desde cero Voy a empezar desde el... A ver hagamos primero aquí el ojito Voy a seleccionar todo el cuerpo Y voy a oprimir control y Para que se seleccione todo lo que está por ahí Y lo oculto Y acabo de darme cuenta Que hay algo que está suelto Sí Esto también debería estar unido aquí al cuerpo Y ahora sí Ah, entonces me tengo que devolver Había dejado los bigotes por fuera Entonces esto me va a dañar todo Es mejor volver a crear desde cero Todo Esto se los digo porque Si no se tiene cuidado con la forma inicial de la geometría Antes de crear la base Nos puede llegar a crear errores Muy, muy, muy feos Y muy difíciles de corregir Así que tengan cuidado con eso Menos mal me di cuenta Y listo Entonces de nuevo Y oculto todo lo demás Listo Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a trabajar aquí Hagamos las cejas primero Voy a alzar aquí Esto No, ¿saben qué? Más bien Más bien Voy a mostrarle todo Y más bien voy a empezar desde los párpados Voy a trabajar Utilizando la edición proporcional Y asegurándome que aquí está esta opción marcada de Connect Only Connected Only Así solo se va a mover Lo que esté conectado a ese vértice que tengo seleccionado Si no estuviera marcada esta opción Fíjense que también se mueve la geometría del ojo Todo lo que encierre este círculo se va a mover Entonces aquí le digo mejor Connected Only Y vamos a hacer como si fuera un Como si el párpado estuviera cerrado Aquí como les digo Esto va a tomar bastante tiempo Y también va a ser un poco complejo Trabajarlo por toda la geometría que tenemos Listo Veamos que el párpado se cerraría así Y no teman también estar trabajando con El modo de escultura Si aquí por ejemplo veo que esta malla está haciendo lo que quiere Vamos a pasar al modo de escultura Vamos a poner aquí Wireframe Recuerden que desde aquí le pueden bajar la opacidad Para que puedan verlo más claramente Y aquí Y por si acaso voy a desactivar aquí El Subdivision Surface Para tener más claro Que es lo que estamos viendo Y miramos por aquí Vamos a ir suavizando Estoy con mi pincel de suavizar Smooth Suavizando un poquito esta transformación Y asegurémonos de que esté cubriendo todo el ojo Aquí se movió parte del inferior del ojo No quiero eso Uy Tampoco quiero que se mueva el ojo Solo el párpado Yo vamos a inflar acá Ah bueno Si oprimo la tecla H Se ocultan todos los vértices que están seleccionados Entonces esto me va a permitir trabajar mejor Mucho mejor Entonces con H oculto y con alta H muestro Y así puedo asegurarme de que estoy trabajando Sin modificar nada de lo que no quiera Solo quiero modificar la geometría que hace parte de la malla Del personaje Sin que se dañe nada por allá adentro A ver Podemos exagerar un poco más En este tema de las formas claves Es muy recomendable Exagerar Uy Exagerar Y que no nos falte Es mejor que sobren las transformaciones Y no que falte Para que nuestro rig Quede Muy fácil de manejar Y de rig Y de Pues nuestras formas claves Queden muy fáciles también de rillar Listo Este es un proceso que va a tomar un poquito de tiempo El Tache Parece ser que me está ocultando los faces también Entonces es bueno Para que lo tengan en cuenta Recuerden que la influencia de este círculo Se agrande Se encogen con el scroll del mouse O también con los botones de avanzar Y retroceder página del teclado Y a ver Vamos a ver más esto Voy a coger estos vértices Y Voy a mandarlos un poco hacia adentro Recordemos que el ojo Tiene que mantener esa curvatura Aunque no mucho Y también Vamos activando y desactivando El subdivision surface Para ver que funcionen juntos De hecho creo que aquí Lo voy a bajar otro poco Otro poco mucho más bien Que cubra bien el ojo Pero bueno Y ay dios Pero vamos a hacer que llegue completamente hasta abajo Creo que sería lo mejor Aunque tengan en cuenta Aquí un parpadeo Para que se vea bien No solo se mueve el párpado superior Sino también el inferior O sea el párpado de arriba baja Pero el de abajo También sube un poco Por aquí también podemos editarlo Desde adentro Y antes podemos ver Cómo se está deformando Y listo Voy a acelerar este proceso Uy no Cuidado que no se nos dañe nada atrás También puedes subirle la fuerza a este De derecho a su al comienzo Y listo Y terminamos de suavizar esto Bajemos un poquito Tiene que cubrir aquí esto Y intentamos hacer un poquitín más redondo Es más esférico Recordemos que está cubriendo una esfera Y listo Activamos esto Se ve genial Si pasamos al modo de objeto Vamos a ver que con este valor de aquí Vamos a activarlo Y desactivarlo Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es separar Esta transformación De esta de acá Muy bien Para esto Vamos a crear Una nueva forma clave Una nueva forma clave No, perdón Un nuevo grupo de vértices Y aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ocultar Toda la mitad De la geometría Esta parte de acá Lo mismo voy a hacer Con las encías Sí, exacto Voy a seleccionar Todo esta sección Y lo voy a asignar A un nuevo grupo Este grupo Se va a llamar Pongámosle aquí Shape Kiss Mask Este es el lado Right No, esto es del lado Left No, esto es del lado O right Sí, left Perdón, me confundo Y listo Entonces aquí Con esta geometría Que tenemos seleccionada Tanto las encías Como el cuerpo Le voy a asignar Un valor de 1 Exceptuando Este vértice Que está acá Esta línea Que existe acá Mejor dicho Y esta de aquí también Esta no va a tener Un peso de 1 Va a tener Un peso de 0.75 Se lo asigno Muy bien Esta que está aquí A este lado Recuerden que con Al sostenido Y clic en el borde Yo puedo seleccionar Todo el ciclo De vértices Que no nos falte Nada de esta parte Listo Y le asigno A esta parte De acá Le voy a asignar Un punto 25 Se la asigno Y creo que Por allá atrás Me faltó No está bien Listo Y con Alt H Voy a mostrar Sin nada seleccionado Voy a oprimir Alt H Para que demuestre Ese vértice Que oculté El vértice De la mitad Y le voy a asignar 0.5 Muy bien Si vemos Este modo En Weight Paint Deberíamos tener Una especie De Ay Dios Deberíamos tener Una especie De Degradado Que va así Donde toda esta parte Está roja Esta no tiene Nada de influencia Y aquí en la mitad Tenemos esta Transición Que va Muy bonita De tal manera Que yo voy a poder Separar Estas formas claves De una manera orgánica Sin que se corte De una manera fea Un pedazo Al otro pedazo Cuando lo separe Cuando sea necesario No siempre va a ser necesario Pero digamos aquí En el caso De lo que acabamos de hacer Del párpado Si es necesario Aquí ya tengo El shape Que es left Vamos a crear A ver Puedo decir aquí Duplicar Copiar Brutus Group Y me crea una copia Esta le voy a cambiar Aquí el nombre A right Right Si Como escribir Right Ya se me olvidó Ole Dejemos No Está al revés Right Listo Y Voy a duplicarlo No Le voy a dar Click derecho Voy a seleccionarlo Y aquí Con este botón Le voy a decir Mirror Vertex Group Aquí me dice Que 80 Fotogramas Fallaron Deben ser Que hay algo Que está oculto Vamos a ver Weight Paint Mirror Vertex Group Topology Ahora me dice Que fallaron 1700 Bueno No supo Cómo hacerlo Que Que falla Este es Es un problema Que tiene Blender ¿Qué? Ahora me reflejo El que no era Bueno Está muy loco Esto está muy loco Creo que igual no hay problema Bueno me reflejo El left Que extraño Miremos aquí El left Que era este de acá Me lo reflejo Simplemente Vamos a cambiarle El nombre Me gustaría poder mover esto Pero bueno Este se va a llamar Right Vamos dejamosle R Y este de aquí L Por si acaso Listo Segurémonos A ver Pruebo la tecla F Ay Dios Esto se bloqueó Ahora Listo Voy a oprimir Este botón Para verlo Más claramente Veamos que Nada Estoy fallando Aquí En el cuerpo La transición Se ve bien Aquí podríamos Exagerarla Un poquito Más Pero la voy a dejar Así No creo que Falle tanto O más bien Eso espero Y aquí también Listo Ahora Ya que tenemos Esto Voy a Hacer esto Voy a Dejar Mi forma Clave En uno Pero aquí Dice Vertex Group Voy a Ponerle La máscara Que acabamos De hacer Le voy a decir Mask L Y ahora Si nos damos Cuenta Esta transformación Solo me está Afectando La transformación En el lado Izquierdo En el lado Izquierdo Del personaje ¿Qué tengo Que hacer Ahora? Voy a Crear Voy a Dejarlo Así Y le voy A decir Aquí New Shape Front Mix Con este Botón Y ahora Fíjense Este de acá Ya me está Transformando Mi valor Y estoy viendo Que aquí Quedó Un pequeño Problema Y es que Me está Atravesando El ojo Al hacer Esta Transformación No quiero Eso Entonces Vamos A hacerle Una pequeña Variación En la que Estos Párpados Se vayan Un poquito Más Hacia adelante Seleccione Seleccione Los Quieren Si No Ahora si Si Listo Sigue Sin Cubrirlo Completamente Entonces Eso va a ser Un problema Porque cuando Yo cierre el ojo A esta cantidad Digamos que yo no quiero Cerrarlo todo Sino que quede Medio cerrado Va a ser Un pequeño problema Bueno yo puedo Hacer clic Con este botón Y mandarlo Al frente Desde Aquí A ver Listo Ya está Cubriendo Bien el ojo En este Punto Ahora fijémonos Que la transformación Quede bien Está saliendo Mucho Y Tampoco es Conveniente Entonces Creo que Voy a hacer Algo Y es No Ya sé Que voy a hacer Lo voy a dejar Este problema Para más adelante Voy a volver acá Le voy a dar Control Z El problema Realmente Es Que Tengo aquí Esta geometría Del Del brillo Del ojo Sobresale mucho Y eso es algo Que voy a tener Que Corregir Entonces Lo voy a hacer De otra manera Más adelante Más bien voy a crear Una forma clave Que me controle El tamaño De esto Pero más adelante Aunque sí Creo que hace falta Moverlo un poquitín Hacia el frente Que bueno Está bien Que me atraviese El brillo El ojo Pero no Debe atravesarme El ojo En sí Perfecto Perfecto Listo y ahora, bueno ¿qué voy a hacer? voy a otra vez, crear una forma clave new shape from mix pero esta vez le voy a decir mirror shape key topology aquí me va a decir que fallaron varios vértices 1971 fallaron pero sin embargo funcionaron los que necesitaban no entiendo muy bien por qué está haciendo este error, se supone que está completamente simétrico ahí estamos viendo, no importa el vértice que yo seleccione, está 100% simétrico, tal vez sea algo de los dientes pero bueno mientras esté simétrico lo que cubre esta forma clave no me importa lo demás y listo voy a crearle aquí el nombre importante, este se va a llamar iLit super de superior dot l y ponlo aquí down no más bien down punto l y este de aquí download punto r listo perfecto vamos a guardar y vamos a crear nuevas formas claves de ahora en adelante el proceso es exactamente el mismo el único que va a ser complejo va a ser la forma clave de abrir la boca voy a hacer todo lo demás en un timelapse y cuando pase al de abrir la boca vuelvo con ustedes no más las no más no más no más no más no más no más entonces vamos a ver si se vamos a ver si te Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Y vamos a ver aquí las capas. Voy a utilizar esta capa que está aquí para agregar los controladores de la cara. Y en esta capa voy a crear unos huesos. Voy a crear estos huesos, como no son huesos de deformación, sino que van a ser huesos que me van a controlar la transformación de la forma clave. Les voy a cambiar aquí la opción de la forma clave. Y de nombre se va a llamar... Sí, si se llama así, a ver... A ver, sí se llama así. A ver, se deberían llamarse... No. ahí sí ztml pero en minúsculas ztml y pongámosle aquí i upper i lit upper punto l perfecto y lo voy a encoger lo voy a hacer más pequeñito y estos huesos de aquí estos huesos que voy a utilizar como controladores bueno primero los asigno a esta capa la capa face y voy a ocultar todo lo demás listo, estos huesitos los voy a dejar por acá y los voy a dejar alineados al mundo a la posición del mundo cosa de que sea mucho más fácil de animar ya que coinciden sus ejes con los ejes globales listo, voy a bajar por acá puede estar un poquito más el frente no es necesario que empate también y este lo voy a bajar acá y se va a llamar pongámosle nombre control i lit down l perfecto y puedo seleccionar los dos y darle simetrizar pero antes de eso vamos a ponerle unos límites como yo no quiero estar animando digamos que quiero bajar el ojo ya sé que el ojo baja hasta acá no quisiera que este controlador bajara más de lo necesario entonces vamos a venir al modo de pose perfecto y le vamos a poner unos constraints a este hueso y le vamos a poner un limit location muy bien voy a venir aquí a esta pestañita de item y lo voy a bajar hasta donde se supone que va a bajar el párpado aquí me dice va a bajar en el eje en su propio eje z hasta menos 1 hasta menos 0.19 hasta ahí entonces lo voy a decir el mínimo valor que va a tener en el eje z es justamente este menos 0.19 entonces fíjense cuando yo bajo a ver vamos a ponerle aquí locales no, eso me importaría sí perdón tengo que marcarle aquí esta opción en owner tengo que ponerle local space space y ya no va a bajar por más que le diga no va a bajar de ahí pero sin embargo fíjense aquí en este valor yo lo bajo y aunque no va aunque no el hueso no baje más ese valor que está en la posición del eje z sí se está aumentando esto va a ser un problema si lo dejo así porque entonces cuando vaya a animar yo los valores los valores que están ahí pueden dar más de este o mejor dicho menos de este 1.9 de este punto 1.9 entonces tenemos que marcar esta casillita que dice afectar transformación entonces fíjense no importa hasta donde baje yo el cursor ese controlador no va a bajar ni tampoco va a disminuir este valor que tiene aquí este es el límite muy bien y para asegurarme de que esto esté bien voy a venir aquí a seleccionar el cuerpo y vamos a subir este párpado eso para que coincida con la transformación entonces lo máximo que debería subir aquí dice que es 0.5 le damosle 0.55 si por si acaso entonces vuelvo aquí y ahora le voy a decir un máximo en el eje Z es 0.00 perdón 0.055 y ya entonces ya este hueso no va a subir más de este máximo que es lo máximo que sube el párpado ni va a bajar más de este mínimo que es lo mínimo que baja el párpado listo debería ser lo mismo con los dos vamos a hacer lo mismo aquí con este no va a ser aquí rápidamente en un 10 laps perfecto listo listo entonces ya que lo hice ya que está todo controlado volvamos aquí esta geometría quitemos estas transformaciones y también a estas que queden en posición 0 como como el párpado no se va a mover no se va a mover ni a la izquierda ni tampoco se va a mover adelante y atrás podríamos deberíamos no podríamos deberíamos bloquear el eje X y Z de tal manera que este controlador solo se mueve de arriba a abajo muy bien y ahora ya que tengo esto listo ah bueno este también bloquear X y Z vamos a darle clic derecho y vamos a decirle eh ah perdón en modo de edición vamos a darle clic derecho con esos dos controladores seleccionados simetrizar y ahora ambos controladores se están modificando listo ahora que tenemos que hacer tenemos que decirle a estas formas claves que tenemos acá este valor tiene que tener un driver ya vimos un driver creo que en el video anterior cuando hicimos el rig de los ojos que se emparentara y se emparentara de la rotación de la cabeza lo mismo vamos a hacer aquí solo que la propiedad no la tenemos que inventar la propiedad ya existe acá es esta que está aquí es la post la propiedad es el valor que tiene este huesito en este eje que está aquí en la posición de este eje espera un momento bueno entonces como aplicamos este driver bueno se aplica muy fácilmente simplemente tenemos que bueno antes que nada vamos a seleccionar aquí el hueso vamos a copiar aquí y le decimos clic derecho copiar data path o copy data path ahora si volvemos aquí a nuestro driver driver perdón y buscamos la forma clave le damos clic derecho y le decimos aquí agregar driver y este driver va a tener las siguientes opciones primero aquí en el tipo le vamos a decir que es un average value aquí en variable vamos a decirle que es una single property y ese single property o esa propiedad única está en el rig aquí en el pad le vamos a pegar el pad con control v muy bien y le decimos update dependencies de momento no debería hacer nada efectivamente no está haciendo nada porque tenemos que editarlo un poquito más tenemos vamos a venir mejor aquí voy a dividir esta sección y voy a buscar aquí un menú que se llama editor de gráficos o bueno aquí está drivers cuando yo seleccione el cuerpo aquí debería haber una opción que dice key la voy a abrir y aquí hay un value que es justamente el driver que acabamos de crear vamos a oprimir la tecla n y aquí está el mismo driver que hicimos pero aquí tenemos que darle un modificador le vamos a agregar un modificador de generator aquí va a generar el modificador en teoría ya debería servir pero vamos a ver bueno no está sirviendo a ver no está haciendo nada porque aquí en el driver le dijimos que el path el trazo de la información era pose los huesos buscar un hueso que se llama control ay agrandemos esto para que se vea más control a delete upper punto l la posición pero se nos olvidó marcar claramente que la posición que queremos es la posición del eje z así que ahí se lo escribí muy bien ahora sí movamos este modificador y bueno antes de moverlo bueno lo voy a mover lo más arriba posible ahí estamos viendo que está pasando algo ¿no? ah bueno está bajando deberíamos ver que cuando baje este valor se active bueno entonces aquí si volvemos a los modificadores y el problema es este 1 este 1 hay que invertirlo vamos a darle menos 1 y aquí estamos viendo que algo está pasando se puso a menos 1 menos punto no perdón se puso se activó a punto 19 ¿no? recordarán que aquí este huesito lo bajamos en el eje z negativo punto 19 creo recordar ¿cierto? entonces este valor 1 me está dando solo una décima parte de esta transformación entonces vamos a decirle que en lugar de menos 1 sea menos 10 y miremos si está trabajando correctamente no hay algo que está mal listo bueno entonces no importa está mal porque se está cerrando cuando el ojo está en la mitad del trayecto entonces no importa voy a mover este valor así simplemente arrastrando el cursor hasta que vea que aquí esté empatando correctamente listo entonces estoy viendo que si lo dejo en este valor menos 5.27 va a estar totalmente cerrado cuando llegue al máximo muy bien así es como se controla voy a darle aquí eso lo podemos arreglar fácilmente voy a decirle aquí clic derecho copiar este driver lo voy a pegar acá ay que pasó se me agregó un keyframe listo pegar driver y le puedo dar clic derecho y le digo editar driver y aquí lo único que tendría que hacer es cambiar esta L por R para que se controle con el otro controlador y perfecto ahora tenemos que hacer casi que lo mismo le voy a venir acá y le voy a decir pass driver aquí fíjense cada vez que yo creé un driver se está creando aquí también un sí un keyframe en este menú pero ahora este driver se va a controlar con el movimiento hacia arriba entonces de nuevo lo selecciono y aquí tendré que darle la vuelta y ver en qué punto va a llegar a ese total de la transformación hay 17 ahí lo voy sigo subiendo hasta que allá abajo en los drivers llegue a 1 esta es la información que necesita listo y probemos se baja y se cierra y se controla el ojo perfectamente no necesito hacer más voy a de nuevo seleccionar la geometría copiar este driver pegar este driver acá clic derecho editar el driver y aquí simplemente tengo que cambiarle el nombre al hueso que está utilizando por en lugar de L que se llame R y ya debería servir siempre vayan probando que funcione correctamente está muy bien este este de aquí también está muy bien súper bien listo vamos a hacer lo mismo ahora con el hueso ahí abajo aquí de nuevo es prácticamente lo mismo vamos a copiar este driver y vamos a pegarlo past driver lo editamos de nuevo aquí tenemos que cambiarle el nombre porque no es upper creo que era bottom si no estoy mal bottom no lo encuentra ahí bottom no como se llama este hueso ah no era era DN ok entonces editamos el driver si esto queda rojo es que no está encontrando el hueso entonces DN de down ahora sí y vamos a bajarlo ah no tenemos que subirlo volvemos a la geometría seleccionamos aquí el driver en la lista y vemos que tanto valor hay que modificarlo a ver es más o menos en 9 listo este es el valor copiamos el driver lo pegamos acá lo editamos que no diga L sino R recuerden que ustedes solo pueden mover los huesos cuando están en modo pose y ahora vamos a mandarlos al lado contrario para ver cuánto es el máximo aquí le voy a pegar el driver pass driver editarlo no hay que editarlo si es ese mismo o no creo que sí un momento si es ese mismo hueso no hay que editar nada solamente hay que cambiar este valor debería ser un valor negativo listo ahora sí copio este driver y lo pego acá y de nuevo lo único que hay que hacer es editarlo y cambiarle el nombre no es el hueso de la izquierda es el hueso de la derecha bueno esa es la explicación de cómo se hace el rig facial obviamente no se trabajan únicamente ojos se trabajan también cejas y bocas esto los voy a hacer en un timelapse pero seguramente este timelapse sea exclusivo para las personas que me apoyan en Patreon sin embargo no se pierdan el siguiente vídeo donde voy a explicar cómo hacer el rig de la boca que es un rig un poco es un rig un poquito más especial porque va a combinar los dos métodos el método en el que edito de manera tradicional el rig es decir con influencias de los huesos y también lo voy a combinar con esto que vimos hoy que es con formas claves muy bien espero que les haya gustado mucho este vídeo nos veremos en la siguiente oportunidad espero que sea el siguiente sábado si todo sale bien y nada recuerden darle like a este vídeo recuerden apoyarme en Patreon para ver contenidos exclusivos como realizar el resto de este rig facial no se preocupen que igual en el siguiente vídeo les voy a mostrar todas las formas claves que hice para que lo tengan claro y también recuerden que pueden seguirme en Instagram estoy como arroba joncuaces en Patreon estoy como patreon.com slash joncuaces y recuerden también seguir a Tan Grande jugando en todas sus redes sociales abajo en la descripción del vídeo les dejo todos los links para que los sigan y los apoyen nos veremos entonces en una siguiente oportunidad hasta luego ¡Gracias!